En esta tercera parte sobre herramientas de seguridad de la web, voy a empezar explicando lo que es TOR. Para empezar, TOR, dentro de la extensa variedad de servicios que ofrece conexiones de redes anónimas, aparece TOR, que es en inglés, sus palabras son The Onion Router, como un software que utiliza el encadenamiento de los mensajes sin revelar la identidad del usuario, vale decir, su dirección IP. Además, mantiene el secreto y la seguridad de la información que viaja por ella. Sin embargo, esto hace, por un lado, difícil que softwares encuentren nuestro IP, hace difícil pero no imposible, porque una vez instalado el TOR, que luego les voy a explicar cómo instalarlo paso a paso. Pero si ustedes no tienen la precaución de primero eliminar sus cookies y luego borrar el historial, es posible que los lleguen a encontrar. O sea, no es 100% fiable, pero hay que tener siempre sus precauciones a la hora de utilizarlo. Entonces, siguiendo con la explicación de TOR, les puedo decir que TOR hace difícil nuevamente la labor de programas que intentan censurar o vigilar el acceso a cierto tipo de contenido que se publica en internet. Para descargar este programa, ustedes lo que tienen que hacer es ir a la dirección que está dentro de este slide que es www.torproject.org y ustedes ejecutan el paquete del navegador dependiendo de cuál navegador utilicen. Deben asegurarse también que antes de eso, primero TOR les va a presentar una opción para los tres sistemas operativos, Windows, para Linux y para Mac. Ustedes ya ahí escogen si quieren en idioma español o en inglés o en cualquier otro idioma aparte de eso. Luego de que lo descargan, no tienen que hacerlo correr automáticamente. Lo que tienen que hacer es verificar si se tiene la versión correcta. Para ello, para ello antes de verificar la versión correcta, tienen que entender que el software que usted recibe está acompañado de un archivo con el mismo nombre del paquete y la extensión es asc.asc. Este archivo permite verificar esta parte previa, que es verificar la versión correcta. Entonces, antes de que pueda verificar la firma, tendrá que descargar o instalar un programa que se llama GNUPG y las direcciones están para cualquiera de los tres sistemas operativos, están dentro del documento que les voy a presentar sobre este curso. Antes de empezar a utilizar TOR, se recomienda bajar complementos. Estos complementos van a estar dentro de los navegadores que usted más utilicen, ya sea Firefox o Google Chrome. En el caso de Firefox, tenemos este complemento que se llama Foxy Proxy, donde ustedes entran a la parte de Addons Mozilla y buscan el complemento Foxy Proxy. Una vez lo tienen, como está ahorita en pantalla, pueden proceder a la descarga. Una vez descargan Foxy Proxy, tienen esa opción para Firefox. Otra de las opciones está también TOR Button, que es la que pueden descargar precisamente desde la misma página de TOR. Pero si ustedes quieren utilizar eso en cuanto a Firefox. La siguiente es en cuanto a Google Chrome. Si ustedes utilizan más Google Chrome y quieren hacer correr ahí el programa TOR, pueden ir a la parte de complementos o a la web store de Google Chrome y colocan Proxy Switchy. Entonces, también la dirección directa la van a encontrar dentro del documento para este curso. Y una vez entran a esta opción de descargar el complemento, ustedes esperan que se instala, abren la ventana de configuración donde se tienen que agregar los puertos TOR en la parte de configuración. TOR utiliza los puertos por defecto, pero pueden ser configurados a gusto y necesidad de los usuarios. Aunque para estar más seguro, hay una especie de códigos que ustedes tienen que colocar en la parte nuevamente de configuración de los puertos de TOR. Los más seguros son los que están a continuación. Protocol SOX S5, localhost, entendido, en la parte de host colocan localhost y en la parte de port 9050. Nada más. Esa es la forma más segura. Y por último, para saber si están utilizando el proxy de TOR correcto, pueden entrar a la dirección check.torproject.org para verificar si su descarga del software de TOR es correcto. Y una vez tienen utilizado, tienen descargado el TOR, lo que ustedes van a hacer y se van a dar cuenta es que el navegador que utilicen, ya sea Firefox o Google Chrome, va a tener en la parte inferior derecha un logo de una cebollita que es el logo de TOR y ustedes le dan simplemente doble clic o clic derecho y para activar la sesión dentro de TOR. Esto, para esto nuevamente un paso atrás es verificar primero si están dentro de la sesión de TOR utilizando una conexión segura. Para eso voy a repetir la dirección que es check.torproject.org y ahí una vez verifican. Otra forma de verificar es entrando a direcciones que les dan la dirección IP de su máquina. Entonces ustedes colocan, una vez tienen iniciada la sesión TOR, colocan en estos buscadores de cuál es su dirección IP y colocan ahí para averiguar cuál es la dirección IP en ese momento. Si les dan un número de dirección IP, que por cierto no es la de su país ni la de ustedes, luego dan refrescar o F5 y si les sale otra dirección IP significa que automáticamente ya están utilizando TOR, el software de TOR. El segundo punto que vamos a explicar ahorita es sobre los proxys, que bueno, proxys y anonimizadores. Un proxy se tiene que entender que es un intermediario entre un ordenador y otro con conexión a internet, como vemos en la figura. El funcionamiento del proxy lo que hace es pedir a esta página web la información, ya sea en imagen, texto, etc. Y nosotros se lo pedimos al proxy que nos lo muestra en nuestro navegador. Significa que desde nuestra computadora tenemos que hacer esa petición de entrar a una página y si no podemos entrar de forma directa, por ejemplo, este es el ejemplo de la BBC, si no nos deja entrar, utilizamos un proxy que deriva, que sirve como intermediario, entonces la información viaja así, desde nuestro navegador al proxy y ahí va a buscar la página web que requerimos y de ahí, de vuelta, nosotros podemos ver. Entonces para eso sirven los proxys, son como ordenadores intermediarios. El proxy estará, como el ejemplo de la BBC, este proxy estará situado en un país diferente que no está restringido por las reglas de censura de internet como puede ser en nuestro país o en países donde hayan estas reglas de censura. Para el sensor, para esta página, el sensor que revisa o que restringe ingresar a estas páginas simplemente lo va a notar como si estuvieras accediendo desde un ordenador que no está presente dentro de su lista de filtrado. O sea, para este de aquí que vemos con el ojito que es el sensor. Entonces lo que nos hace proxy es ayudarnos sirviendo de intermediario y entrando de forma indirecta a la página web que nosotros requerimos. Sin embargo, podría enseñarles a cómo instalar un proxy, pero es un poco moroso y para las actividades que ustedes vayan a realizar, tal vez lo más conveniente es que ustedes utilicen anonimizadores que son otro tipo de servidor de proxy que es muchísimo más fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque el sistema de decodificación, perdón, su sistema de decodificación para las operaciones de servidores proxy estará incorporado dentro de la página web a través del cual pueden navegar por internet directamente. Con esto quiero decir que ustedes pueden tener, y ahí les coloco una lista de anonimizadores más usados a través de, sin necesidad de instalarse el proxy dentro de su computadora. Ustedes pueden acceder a todas estas páginas que son restringidas para sus países o para ustedes a través de estas otras páginas. Por ejemplo, a anonymizer.com Ustedes entran ahí, colocan la dirección de la página que no pueden ver, ya sea videos, lo que sea, o cualquier página que esté restringida para Bolivia o el resto de los países, y a través de ese proxy que es virtual, ustedes pueden acceder a la información que está en esa página que se les ha denegado en inicio, ¿no? Entonces, para eso sirven los anonimizadores. Y también explicarles que su popularidad de estos anonimizadores ha llevado a muchos países a aplicar un filtrado de internet y a bloquear también el acceso a estos sitios que son, a estos cinco sitios que les estoy mencionando en la presentación. Para esto hay que tener en cuenta que la conexión a internet del anonimizador está establecida sobre un canal abierto o HTTP, a diferencia de los canales seguros que son HTTPS. Los datos enviados y recibidos a través de este servicio no están protegidos por vigilancia. Por lo tanto, aquí se les deja cinco direcciones de anonimizadores que, como su nombre lo indica, pueden hacer anónimas sus navegaciones por internet. El siguiente punto es sobre cómo tener un correo electrónico seguro. Nosotros podemos tener un correo electrónico seguro a través de los cifrados. Este cifrado se convierte ya como un último recurso de seguridad o de privacidad en internet. Nos permite hacer que nuestros mensajes y comunicaciones sean ininteligibles para otros, para todos, mejor dicho, menos para la persona a la cual le estamos haciendo llegar este mensaje. Hay una capa de cifrado que se ha incorporado incluso en la infraestructura de internet para hacer posibles las transacciones financieras seguras. Ahí tienen, como el ejemplo de la imagen, el código, en vez de ser HTTP, dos puntos, barra, barra y la dirección, cuando ustedes entran a una conexión segura tienen el HTTPS. La conexión segura o capa de, también se le llama SSL porque por sus siglas en inglés significa capa de sockets seguros. Entonces, ahí tenemos como en la imagen HTTPS. En sus inicios, esta forma de correo de conexión segura se enfrentó a una fuerte oposición por parte del gobierno de Estados Unidos. Primero, por departamentos de gobierno que intentaron prohibir todo cifrado en SSL, que ya expliqué anteriormente, por su complejidad más elevada de la que ellos podrían descifrar o aclarar su uso ilegal. Finalmente, esta política fue abandonada gracias al esfuerzo desarrollado por parte de un colectivo de matemáticos y activistas en un periodo que se conoce como criptoguerra. Y al final, bueno, pues nosotros podemos tener uso de todo este código de seguridad, ¿no? Ahora bien, se ha incorporado conexiones SSL a algunos servicios de correos electrónicos en internet, más no así a todos. Y en esta diapositiva les muestro cuatro de los correos que ofrecen medidas de seguridad gratuitas. Dentro de ellos está el famoso Gmail, que ustedes pueden acceder y pueden hacer la configuración para tener una conexión más segura dentro de su correo electrónico. Estos servicios de web, como el Fastmail, Gmail y demás, permiten que uno entre a su cuenta de correo electrónico y se comunique mediante una conexión codificada. Aunque estos datos todavía pueden ser capturados por cualquier mecanismo de filtrado o de vigilancia, va a ser un poco imposible o casi imposible darle sentido o descifrarlo. Por, precisamente, que están, estas direcciones están escritas deliberadamente con el código HTTPS. Para quienes usan el servicio de Gmail, o para quienes usamos el servicio de Gmail, y bueno, pues aceptamos más o menos a regañadientes que se escaneen ciertos correos electrónicos a cambio de un servicio gratuito, no tenemos por qué renunciar a nuestra privacidad. Es por lo tanto, es por tanto que como último recurso de este módulo, voy a explicar el uso del MailVelob, que está en, está en el documento que les voy a enviar, les voy a colocar la dirección para descargarlo, que es una extensión gratuita y permite cifrar correos electrónicos a través de este programa. El contenido que se distribuye a internet y se utiliza a través de una criptografía de nuestros mensajes, ¿no? Para ello se tiene que descargar necesariamente a través de Google Chrome un plugin con el mismo nombre. Y la dirección también la van a encontrar dentro del documento de este último módulo. Entonces, entran a la dirección o buscan el complemento en Google Chrome, lo descargan bajo el nombre de MailVelob y lo pueden descargar directamente desde el navegador. Van a opciones, le dan clic en generar llave, como muestra la imagen, y completan sus datos con el nombre, email, el tipo de encriptación. Se deja un tipo de encriptación que es el RSA 4096, que es la forma más segura. Luego se complementa con una contraseña. Una vez se tenga la clave pública, se tiene que compartir con otra persona a la cual se quiera enviar este correo o este mensaje cifrado. Para eso, uno tiene que entrar a la parte de Display Case y exportar y ir a, en la parte de Export, se va a desplegar el menú y se selecciona Display Public Case. Ahorita les voy a mostrar. Como se muestra en la imagen, se va a la parte de opciones, generar, y llenan todos los espacios en blanco que les piden. Para enviar un mensaje cifrado desde Gmail, luego de redactar su mensaje, aquí, ustedes, luego de redactar el mensaje, en la parte superior derecha del mensaje va a aparecer un ícono, va a aparecer un ícono de candado, siempre que tenga activado la configuración de este plugin. Entonces, para cifrar, aquí, en la imagen se ve como cuando ustedes quieren crear un contenido dentro del correo electrónico de Gmail y ahí les va a aparecer a quién van a mandar el mensaje. Luego, les va a aparecer esta parte, que es la de, una vez tienen el contenido, les va a aparecer el candadito activado para cifrar el mensaje. Si le hacen clic en el ícono, se va a abrir una ventana donde tienen que especificar el destinatario del mensaje. Y es ahí donde aparecen los destinatarios a los cuales se ha añadido a través de una clave pública. También uno se puede agregar a sí mismo para utilizar este servicio de destinatario de mensaje. Luego de que uno envía el correo electrónico, se recibe un mensaje cifrado y se le abre dándole doble clic al candado y luego aparece una ventana que le va a pedir la contraseña y se va a colocar, primero te pide la contraseña, luego lo colocas y te muestra el mensaje de cifrado. Enviar un correo electrónico cifrado desde esta aplicación es un poco más complicado en cuanto a los pasos que se tienen que seguir comparado con un correo convencional. Pero, sin embargo, la forma en que tu mensaje vaya, vas a tener la seguridad de que tu mensaje va a ir totalmente encriptado y va a llegar de esa misma forma a la persona que uno elige que recibe ese contenido. En la última parte de la exposición tenemos un proyecto que ha desarrollado Google que se llama Project Shield y en esta parte simplemente comunicarles que hace unos días salió la noticia de que esta herramienta está destinada específicamente a activistas políticos y a ONGs que buscan evadir la censura de Internet por parte de regímenes opresivos. Por lo tanto, esta herramienta, su principal fuerte, digamos, es evitar y prevenir que los ataques distribuidos de denegación de servicios conocidos como DDOS vayan a afectar alguna de las páginas que están llevándolas a cabo los activistas políticos o los activistas por los derechos humanos dentro de países que restringen las libertades. Esta herramienta sirve para ayudar a estas personas que quieren mantener sus páginas web visibles. Por lo tanto, Google ofrece este servicio de mitigación de ataques DDOS a sitios que informen específicamente sobre medios, elecciones y contenidos relacionados con derechos humanos. Si alguien tiene una página que toque estos tres temas y tiene miedo de que le puedan bajar la página a través de estos ataques DDOS, Project Shield les va a ayudar si están enmarcados dentro de estos tres conceptos, que son si están dentro de medios de información, elecciones o contenidos relacionados a derechos humanos. Para suscribirse o suscribir tu página y que Google en cierta forma los proteja, tienen que entrar a la dirección de Project Shield, whitegoogle.com y bueno, también la van a tener la dirección dentro del documento de este módulo. Pero además, esta herramienta de Project Shield de Google, también al mismo tiempo lanza un mapa que registra todos los tipos de ataques que se generan alrededor del mundo, los ataques DDOS que se generan alrededor del mundo. Y un proyecto aún que está en estado beta que se llama YouProxy, es el que sirve para ingresar libremente a internet en países donde está parcialmente bloqueado utilizando un servicio similar al de Tor, pero todavía no es un servicio anónimo. Entonces, eso sería en cuanto a la parte de herramientas de seguridad para utilizar dentro de la red. Hemos estado hablando sobre Tor, sobre los proxys, sobre los anonimizadores, el correo electrónico seguro a través del cifrado y por último, sobre el Project Shield. Con esto concluye el MOOC sobre derechos digitales para periodistas y ciudadanos. Decirles que ha sido muy grato compartir con ustedes el contenido empezando por la arquitectura del internet, el periodismo digital y criptoperiodismo, el derecho informático y esta última parte que es la de derechos humanos en internet. Realmente ha sido un gusto compartir con todos ustedes los asistentes al curso y simplemente esperar la interacción después de que escuchen esta grabación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.